El año de 1805 nace en Odense, en Dinamarca, el escritor Hans Christian Andersen, quien dedica su actividad literaria a la creación de cuentos infantiles, entre los que destacan El patito feo, La sirenita, El soldadito de plomo, Las zapatillas rojas. Hay de Hans Christian Andersen un sinfín de propuestas y de imaginación que recrearon la vida y la creatividad de muchos niños en muchas generaciones a partir del siglo XIX.